Amigos de Intensamente Deportes y Canal 6 y Quistapaluca, ¿cómo están? Espero de maravilla. Se preguntarán por qué los de Intensamente Deportes andamos tan madrugadores. Pues es que estamos felices en un gran, gran evento, en el segundo torneo Qatar-México de Fútbol 7 y con una leyenda del fútbol mexicano. Los que nos están viendo y le van a la América, pues entenderán de quién estoy hablando. El jefe de jefes en la portería, Adrián Chávez. Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a toda la gente? Para no crear conflictos mejor de la selección mexicana, a toda la gente, pues estamos aquí, plácenos con este torneo de Qatar, es el segundo torneo y cada vez la verdad es felicitar al embajador porque está haciendo cada vez las cosas mejor. Si el año pasado fue un buen torneo, este año va a ser mejor y obviamente cada año va a ser mucho mejor. Es correcto. Oye, primero que nada, como tú dices, efectivamente, felicidades a la embajada, al señor embajador porque se ve que tiene un amor por su país. El fútbol nos une, ya lo mencionas. Y sobre todo este torneo muy importante porque uno de los temas a tocar es la inclusión. La inclusión de la mujer en todas las actividades, la inclusión sin importar de qué raza, de qué etnia seas. El fútbol, el pueblo de Qatar, así como el pueblo de México, creo yo que somos pueblos incluyentes, ¿no? Incluyentes y hermanos más. Y hermanos. Y hermanos ahora más. La verdad que para nosotros es un orgullo venir aquí en la invitación del embajador y pues darle a este torneo la importancia que tiene porque de repente aparece como que sin importancia, pero afortunadamente ya ese torneo se está instituyendo y muchos, muchos jugadores esperemos que prontamente los podemos ver en Primera División. Y nosotros como mexicanos te agradecemos muchísimo, hermano. No, 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 con toda la gente. Y aquí los esperamos. Aquí va a estar el torneo, va a estar muy interesante. La gente que quiera ver algunos talentos, vamos a tener sub-15s, vamos a tener femenil libre, donde varias chicas te puedan asegurar que puedes ser jugador profesional sin problema. Es correcto. Y a ver si al ratito, y no te da miedo, te animas y nos echamos una tanda de penales. Claro, pero que sea de comida, porque si no, no tiene chiste. O de cabellera, mi buena Adrián. O de cabellera, perfecto. Adrián, eres un tipazo, orgullosamente mexicano y gracias por ser un gran ser humano y accesible para nosotros. Amigos de Canal 6 y de toda la barra de deportes, Adrián Chávez en el torneo Qatar, segunda edición Fútbol 7, siempre Canal 6 y la gran barra de deportes en los mejores eventos deportivos. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.